El Samsung FAR12ART es un aire acondicionado que destaca por su capacidad de enfriamiento eficiente y su bajo nivel de ruido. Aquí te presentamos sus características principales. La número 1 es la capacidad y potencia. Con una capacidad de 12.000 BTU, este Samsung ofrece un potente refrigeración, ideal para mantener tu espacio fresco y confortable durante los días más calurosos. El número 2 es la eficiencia energética, ya que este modelo cuenta con una clasificación energética AW+, lo que garantiza un bajo consumo de energía y un funcionamiento económico. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. En funciones especiales, este Samsung no solo enfría, sino que también cuenta con funciones de deshumidificador y tecnología inverter, asegurando un ambiente seco y una temperatura constante con un menor consumo de energía. En su nivel de ruido, este es uno de los aspectos más destacados de este aire acondicionado y es su nivel de ruido de tan solo 16 decibelios. Esto significa que es extremadamente silencioso, ideal para utilizarlo en dormitorios o espacios de trabajo donde el silencio es crucial. También presenta un diseño elegante en color blanco que se integra fácilmente en cualquier decoración y sus dimensiones son de 133 x 75 x 74 cm y pesa 68 kg, lo que lo hace adecuado para diversas ubicaciones. En cuanto a su afiabilidad, está respaldado por la marca reconocida Samsung y este modelo promete durabilidad y confianza. Además, viene con una garantía limitada que asegura su calidad y funcionamiento. Es un equipo eléctrico con cable, lo que simplifica su instalación y su uso diario. Y tienes unas valoraciones promedio de 4,6 sobre 5 estrellas basada en 453 opiniones. Los usuarios destacan su rendimiento y eficiencia situándolo como uno de los productos mejores valorados en su categoría. En resumen, este aire acondicionado Samsung es una excelente opción para aquellos que buscan un aire acondicionado muy potente, eficiente y silencioso, con las funciones adicionales de deshumidificación y tecnología inverter para una mayor confort. Si te gustas las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.